Ana Rosa Quintana abandona el plato su programa y explica el motivo. Los matinales de televisión se han volcado durante los dos últimos días con la fallida moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El programa de Ana Rosa conectó durante la mañana de ayer con el Congreso de los Diputados para seguir en directo las intervenciones. Pero también abordó otros contenidos a lo largo de su emisión. Y cuando llegó la sección dedicada a la crónica social. Ana Rosa Quintana sorprendió al anunciar que tenía que irse del plato. Minutos después de que arrancara el club social, la presentadora tuvo que conectar de nuevo con el Congreso para informar de que la moción de censura había sido rechazada. Mañana analizaremos todo esto, porque va a haber muchas reacciones a partir de ahora, comentó Ana Rosa. En ese instante, Joaquín Pratt tomó el turno de palabra para continuar con el programa, ayer muchos españoles llegaban del trabajo. Ponían los informativos para ver lo que había sucedido en la moción y luego decían, necesito un respiro. Entonces vieron el debate de supervivientes y esa bronca entre Manuel y Ashraf. Antes de que el copresentador pudiera terminar de dar paso a un vídeo, Ana Rosa le cortó para informar de que iba a abandonar el programa antes de tiempo. Me tengo que marchar, me voy a ver cómo está Don Ramón después de este día, bromeó la de Telecinco. No obstante, acto seguido aclaró el verdadero motivo de su salida, no, es que tengo que hacer unas gestiones. Lo digo para que nadie se lo pregunte, mañana vuelvo a las 9 menos 5. Asegura mientras Pratt prometía cuidar el cortijo durante su ausencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!